¿Qué es el programa de mentoría social en el que tratamos de asignar a niños de origen migrante, preadolescentes, entre 10 y 14 años? Se juntan todas las semanas para pasarlo bien, para ocupar el espacio de ocio y a partir de ahí generar un vínculo entre ellos. Eso redunda en el bienestar. El psicoemocional del niño o de la niña que participa en el programa. Pues a mí me gusta andar en bici. A mí también. Tal vez por eso también nos hayamos conocido, entre otras cosas. Estábamos en la bici y a ser se cayó. Y Joshua vino a auxiliarlo rápidamente. A mí me viene bien porque yo aprendo cosas de él y él aprende cosas de mí. Yo no sé si he aprendido más yo de él que el de mí porque al principio aprendes cómo hacer una relación diferente y aprendes muchas cosas de personas que han tenido una vida diferente. Al principio de la relación sí que al principio llenes con miedo, un poco a ver con no sabes qué va a pasar, la incertidumbre. Y yo creo que he aprendido también a ser bastante paciente, a aprender a que no todo de repente una relación no se va a dar de un día para otro. Pues la verdad es que estaba un poco nervioso porque no sabía si me iba a llevar bien con ella y estábamos nerviosos los dos también. Y luego ya poco a poco ya nos teníamos más confianza. Un día fuimos a patinar en hielo, estamos jugando alpilla-pilla y pues me caí. Un día a día. Yo no soy tan tranquila, pero hay lugares que podemos tener. El primer día quedamos aquí en Tabacalera, y justamente el lunes, porque quedamos todos los lunes, estaba cerrado. Y para colmo, el tiempo estaba malísimo, entonces nos fuimos a otra biblioteca y nos mojamos todas, pero bueno. Un día que fuimos a... ¿Cómo se llama? A dónde? Que fuimos a bailar. A Urgoz. Que nos pusimos a bailar ahí. O sea, escalamos y nos pusimos a bailar. Porque sí. Pero bueno. Bueno, o sea, esta aquí tondo eran zuten, baina lenguartean ya están itunóvaca puntatzeko brechindo herera. Eta ahorita están una aukera puntatzeko, hasta ahora ya estérgatik. Es que es sacona galdea, o sea, alotonto. A ver, azkenan escoikasiet estrellataz, ze hori, irakuchizizkiet gauza de plusieurs berdines, gero experiencia, ere horremana, sortez de zuras erotikan, eta dela, din contrastea da hola ordu netzela berdina. Dí la primera palabra que se te ocurra al pensar en el proyecto Urrechindorra. Alegría. A gusto. Creatividad. Aprendizaje. Aprendizaje. El Carta es una. Aprendizaje.